Mi primera temporada con el entrenador Tenag. Él está ahora entrenador de Ajax y está muy bien. Yo aprendí mucho y nosotros ascendimos a primera división. Tengo tiempo muy bien. Con Goet a primera división y yo a FC Oss. Segunda es por mi mejor. Puedo jugar más partidos y después a Goet Eagles puedo jugar más partidos y también ascendidos. Sí, a primera división. He jugado dos partidos en Europa League. Sí, muy bien. Es un equipo muy bien para mí. He jugado 4-4-2. Un equipo en una ciudad pequeño, pero juntos muy bien. Sí, bien, pero espero mejor antes. Este temporada fue un entrenador nuevo y para mí con el míster nuevo es mejor que salir. Sí, estoy muy feliz aquí con el equipo y con la vida. Está diferente, pero me gusta. Sí, antes no entiendo mucho, pero mis compañeros de equipo me ayudan mucho. Y a casa con Manu Fuster y toda la gente me ayudan mucho. Es un poco mejor. La forma de vivir es un ritmo de día. Es un ritmo de día. Es diferente, pero me acostumbré. Me acostumbré. Me acostumbré. Sí, por mí es muy bien. Me gusta mucho. El fútbol es diferente también. Es más rápido y físico. Y pienso que es mejor que la segunda división de Holanda. Sí, porque me gusta. Sí. 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 Me gusta mucho. Entonces, yo no esperaba eso. Pero no puedo llegar al día de hoy. Porque fue muy muy divertido y divertido. Y también me sorprende todos los conocidos. I've seen it in Holland, even some friends outside of Holland, all my family, everyone has seen it, so yeah, it was funny, but yeah, I can laugh about it, okay?